¡Buenos días! ¡Qué gusto me va a poder saludarte a ti y a todas las personas que nos están acompañando! Gracias por despertar con nosotros en nuestra casa de gente regia y efectivamente ya falta menos para esta temporada de los 40 días más colorosos del año así que por supuesto a prepararnos porque sí, las altas temperaturas continuarán en nuestra ciudad de Monterrey ya al momento aquí en el centro de la ciudad continúa el termómetro marcando 27 grados centígrados con muy escasa nubosidad, en esta ocasión el viento se mantiene completamente en calma la humedad bastante elevada en el 87% y la presión marcando los 1.008 milibares para el día de hoy esperamos que el termómetro se eleve hasta reportar inclusive 37 grados centígrados un día extremadamente caluroso para este miércoles mitad de semana pero ¿qué nos espera para este fin de semana? es momento de planear todas nuestras actividades y es que estaremos amaneciendo alrededor de 24 y 25 grados centígrados, muy escasa nubosidad y las máximas entre 36 y 37 grados centígrados pero sí, la sensación térmica será superior a los 40 grados centígrados así que por supuesto no olvide aplicar su bloqueador solar y también hidratarse muy bien porque sí, altas temperaturas en estas vacaciones así que por supuesto a disfrutar de esas condiciones al máximo y es que en la imagen de satélite podemos apreciar lo que está sucediendo en esos momentos en nuestro país y es que el noreste de la República Mexicana se mantiene despejado con muy escasa nubosidad sin embargo tenemos un canal de baja presión extendido sobre el noroeste del territorio mexicano provocando lluvias fuertes en los estados principalmente de Sonora, Sinaloa, también en Chihuahua como podemos apreciar al sur de Baja California y bueno, estas ondas tropicales que continúan afectando el territorio mexicano la onda tropical número 14 que ha interactuado al sureste del territorio mexicano y la onda tropical número 13 sobre las costas del Pacífico aportando mucha nubosidad así también como el huracán Darby que también mantiene mucha nubosidad sobre las costas del Pacífico lluvias muy fuertes para este territorio sin embargo para el noreste de la República Mexicana despejado y estaremos disfrutando de temperaturas elevadas hasta aquí la información del pronóstico del tiempo quédese con nosotros por supuesto en nuestra casa de gente regia como tú y es momento de continuar con todos los detalles del pronóstico del tiempo en este miércoles ya a mitad de semana y continúan las altas temperaturas ya el termómetro marca 29 grados centígrados muy escasa nubosidad y el día de mañana precisamente inician los 40 días del año más calurosos así que por supuesto hidrátese muy bien no olvide aplicar su bloqueador solar y salir de su casa con alguna gorra o alguna sombrilla porque si 40 días más calurosos del año en esta ocasión el viento se mantiene completamente en calma la humedad bastante elevada en el 87% y la presión marcando los 1008 milibares para el día de hoy esperamos que la temperatura se eleve hasta reportar 37 grados centígrados un día extremadamente caluroso y como les comentaba predominan para los siguientes días estaremos amaneciendo alrededor de 24 y 25 grados centígrados muy escasa nubosidad máximas de 36 y 37 grados centígrados y es que en la imagen de satélite podemos apreciar lo que está sucediendo en estos momentos en nuestro país y es que tenemos un canal de baja presión extendido sobre el noroeste de la República Mexicana provocando lluvias fuertes en los estados principalmente de Sonora, Sinaloa, también en Chihuahua, en Durango y también la onda tropical número 13 y 14 que continúan dejando mucha nubosidad principalmente sobre las costas del Pacífico la onda tropical número 13 y la onda tropical número 14 sobre el sureste del territorio mexicano en los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo lluvias fuertes se prevén para el día de hoy mientras tanto la tormenta tropical Darby continúa en el océano Pacífico inyectando humedad y probabilidad de lluvia para las costas del Pacífico en norte y noreste despejado es por ello que tendremos días calurosos así que por supuesto a prepararnos continuamos con más de Gente Ragia como tú ¡Gracias!